En tu silencio oigo mi voz Pidiendo a gritos amor Maldito miedo que al igual que a ti me ha dado a la razón Justo se te daría mi amor la vida entera Justo se aceptaría vivir y morir a tu lado Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Hasta pudiera ir contigo Sueño a tu lado, todo es tranquilidad Pero de pronto llega esa oscuridad que me despierta Y en sombras de mi mundo Justo se te daría mi amor la vida entera Justo se aceptaría vivir y morir a tu lado Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Que se pudiera ir contigo Y guardo un rayo de esperanza En el corazón que se revela la razón Y cuando ganan mis sentidos Y este amor infinito me inunda a ti Me inunda a ti Me inunda a ti Me inunda a ti Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Si pudiera ir contigo Gracias Don Terrey Nos queremos mucho Gracias Don Terrey Gracias Don Terrey